Música Invita a la coordinadora del voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Gladys García del Rivero, a la población en general a sumarse al llamado del Sistema DIF Tabasco para donar útiles escolares nuevos o en buenas condiciones para la campaña Donar para Educar. Agregó que es importante ayudar a los pequeños y que continúen así su educación pues cualquier aporte contribuirá. Definitivamente todas las donaciones están abiertas a toda la población, pero va un poquito más encaminado a quienes tengan artículos escolares de sus hijos, nietos de medio uso y los puedan traer o en el caso de que si pueden comprar artículos nuevos y traerlos pues por supuesto son muy bienvenidos para dárselos a quienes más lo necesitan. Quienes deseen ayudar pueden hacer su entrega de útiles escolares a las instalaciones del Salón Alas en la Avenida Heroico Colegio Militar de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.